Hay tres pilares para tener en cuenta en este desarrollo de la pandemia. Aún estamos en pandemia mundial, queridos televidentes, no olviden las tres recomendaciones de las autoridades territoriales, nacionales y también por nuestra seguridad propia, familiar, por nuestra seguridad en el barrio, en la sociedad, en nuestra amada familia. Los tres pilares, no lo olviden, usar el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Cuidémonos, por favor, para llegar siempre bien a casa. Hay una buena noticia, con el origen del Valle del Cauca, la buena noticia nos la trae Indervalle. 19 disciplinas están en marcha, porque el Valle está invencible y con medidas y protocolos de bioseguridad se avanza en un buen tema deportivo. Carlos Felipe está con nosotros, el director de Indervalle y esta muy buena noticia del orden departamental. La activación deportiva que hemos venido trabajando en asociación con federaciones, con ligas, ha venido teniendo un desarrollo oportuno en nuestro Valle del Cauca. Hoy son más de 19 disciplinas reactivadas. Hemos tenido ya la primera válida nacional de patinaje, que se cumplió este fin de semana. Deportes como tecondo, como ciclismo, como atletismo, ya vienen teniendo el desarrollo de sus prácticas deportivas. Estamos haciendo una reactivación en grupos, previamente con sus pruebas PCR, para que nuestros deportistas vuelvan a tener esa dinámica técnica que exige la disciplina deportiva. Y que, por supuesto, desde Indervalle hemos podido garantizarles a todos ellos la oportunidad de acceder a los escenarios con todos los protocolos de bioseguridad y también cuidando a cada uno de ellos para que no exista ese contagio.